El violín y el arpa Con los profesionales John Torres Y Richard Aguirre Con la agrupación cultural Nueva Generación Andina Río bajo man barrio Simulento, llévate estas penas Río bajo man barrio Simulento, llévate estas penas Tú que llevas a hacer mi la forqueta Me llevas a ir para quitarme la vida ¿Tú qué llevas a tus vidas? ¿Por qué no me llevas a mí para quitarme la vida? Alejandra Ríez, e hija Lucy Ríezurga, por Anta Cuaribamba En un vaso de cerveza quisiera tomar buen leno para poder olvidarlo En un vaso de cerveza quisiera tomar buen leno para poder olvidarlo En un vaso de cerveza quisiera tomar buen leno para poder olvidarlo Tanto he llorado mucho sufrido por aquel grato Tanto he llorado mucho sufrido por aquel grato Tanto he llorado mucho sufrido por aquel grato Y no se olvida de su pasión Allá en los Estados Unidos El Mar de la Cruz Ahora, ahora llorarás Cuando me vuelvo a mi lado Ahora, ahora sufrirás Cuando vuelvo a mi hermano Ahora, ahora llorarás Cuando me vuelvo a mi lado Ahora, ahora sufrirás Cuando vuelvo a mi hermano Ahí está Alláñanto Y sus tijeras mágicas Junto a Río Escorpión Los danzantes de tijeras De la agrupación cultural Nueva Generación Andina Y con Cuari Producciones Guadalajara Que no puede ser Música ¡Gracias!